Compañeros, compañeras, camaradas, compatriotas, reunidos con, lo decía el compañero Meliá, con los VCH, los jefes de la VCH y tres, más tres, tres representantes o voceros de cada una de estas organizaciones, de los estados Vargas, Miranda, Aragua, Carabobo y Distrito Capital. Nosotros, parte pues del trabajo que nos corresponde hacer día a día, que es la organización de nuestro partido, la revisión para la corrección de cada una de las fallas que pudiéramos presentar, porque el trabajo que nos queda de aquí al 8 de diciembre, camaradas, compañeros, debe ser minucioso al detalle, no sólo en la organización para lograr la mayoría de los votos, sino también en la organización para defender el triunfo revolucionario en caso que la derecha golpista, la derecha fascista intente algún tipo de acto contra la soberanía de la patria. Y nosotros debemos prepararnos para eso. Desafortunadamente esa es la oposición que nosotros tenemos. No es una oposición democrática que se prepara y va a unas elecciones y si gana, ganó, y si perdió, perdió. No, ellos van a unas elecciones y si no ganan, se tiran en el suelo, comienzan a chillar y se van ahí a organismos internacionales a reclamar por qué no ganaron. Pero cuando ellos ganan, no dicen absolutamente nada. Es la hipocresía pura. El CNE es bueno sólo si ellos ganan. Si ellos pierden, el CNE es malo. Los propios malcriados de papá y mamá. Son unos malcriados de papá y mamá. Nosotros tenemos que trascender a eso. Por eso es bien bueno las unidades de batalla Hugo Chávez. Pero además es bien bueno la unidad verdadera del pueblo. Nosotros hemos estado con la instrucción que nos dio el compañero presidente Nicolás Maduro de ir a los distintos estados con la reunión de la dirección nacional y luego él casa por casa, hogares de la patria, llegándole a la gente a su casa, escuchando los problemas.